Y Sánchez es mi apellido. Claro que sí. Oye, ¿y desde cuándo empezó tu bichito por el canto? ¿Desde niñito se os ocurre? Desde súper niño. Yo empecé en los barrios en el año más o menos 2000, cuando ya estaba entrando a lo que es Liceo. Y ahí empecé, empezaron mis dos de, digamos, en la calle, freestaleando, el tema en ese tiempo... Bájalo, alguien tiene... Claro. ¿Y tú me parece qué? En ese tiempo se escuchaba mucha música underground, que era música rap. ¿Qué era yo? Era tú, ¿eh? Le leías claveré a la calle, o lo loco con la música que así. Vamos bajando aquí, lo loco. Pero me pidió la tecnología. Parece, ¿eh? Se le cayó el carnet. Ya, sigámonos más con Drigo Sánchez. Así lo recogí Martín. El problema estaba entre el celular y la silla. Claro. Oye, Drigo, ¿contabas quién de chiquitito? De chiquitito, claro. Empezaron, lo tomé como un desahogo en ese minuto social. Uno, cuando joven vive muchas etapas, tiene muchas... Va variando mucho los cambios que van pasando como jóvenes. Que te cambia. Y ya empecé a tomar la música como algo de desahogo. Una forma de desahogarme lo que sentía en esos minutos. Lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo como joven también. Claro. Un poco rebelde. Así que lo tomé por ese camino, en realidad, al tema de la música. Oye, y tú tienes varios estilos. ¿Cuál es el que te acomoda más? Porque igual son estilos distintos. Sí, son. El hip hop, me dicen. El reggaetón. Es fusión. Lo que pasa es que yo lo llevé a hacer algo más comercial. Acá, en cierta forma, en Chile, tuve que variar un poquito mi estilo de lo que realmente me gusta hacer. Hacerlo un poco más comercial para poder llegar a todo tipo público. O sea, mi meta, yo no me clasifico 100%. Él es reggaetonero, él es mambero, no. Es música urbana en general. Entonces, como a mí me gusta hacer música, crear, componer, claro. Es una mezcla. Y voy fusionando estilo, distinto, lo que está también de moda. Es siempre algo original. Oye, Anu. Si no, es que yo le iba a preguntar tu experiencia en los diferentes. ¿Hiciste Teletón, por ejemplo? Sí, Teletón, sí. Estuve seis presentaciones en Teletón. ¿Este año? Este año, sí. O sea, Teletón, maratón. Teletón, maratón. Claro. Y terminamos con un evento. Exacto. Me imagino, un tour. Y terminamos con un evento privado en Renca. Ya. Oye, una pregunta. Siempre conversa el manager al... Pero es que es el representante. Preséntese, preséntese para que también sepamos acá. Rodrigo. Rodrigo Moragano, ¿cierto? ¿Usted es el manager? El manager. ¿Ya? Muchacho, que en realidad... El manager que maneja todos los datos. O sea, ¿por dónde podemos llamar a Rodrigo, por ejemplo? Exactamente. Pueden llamarlo al celular. WhatsApp también, más 569-850-755-29. Ya. 850-755-29. Mira, tiene buena memoria y es clavería. Y acá también tenemos una acompañante acá de las redes sociales. Pía. Pía Moraga también. Y ya está a cargo del Instagram, del Facebook y todo lo que significa redes sociales. Claro. Genial, genial. ¿Cómo estás, Pía? Yo manejo al público joven. Ya. Ah, ya la va. Ya, nosotros no estamos incluidos, entonces. El público joven. Ya. O sea, el rango etario sería de 14 para abajo, ¿no? El manager es súper bien para hacer contactos, pero no sabe cómo mucho. La masa. Claro. Con las redes sociales. Me pilló la tecnología. Otro más que se le cayó el carnet. Claro. Sí, me imagino. Todo el rato se le cayó el carnet. Pero es que bueno que se junten los jóvenes con los más... Claro. Papá e hija están contando. Sí, acá somos papá e hija. La verdad es que esto partió de un proyecto que nos invitó Dribos hace... Exacto. Cuatro o cinco meses, pero... Con Dribos no son familia. No. Ya. ¿Y ustedes cómo se conocieron? A través de mi señora. Ya. A través de mi señora. Ya. Exacto. Yo andaba en busca de un manager. Necesitaba a alguien que pudiera manejar el tema de los eventos. Y yo... Lo que pasa es que estaba muy involucrado en todo. Entonces no tenía tiempo para grabar, no tenía tiempo para ensayo, para evento. Entonces necesitaba una persona que se dedicara netamente a eso y aparte una persona que se dedicara a manejar la vida. Rodrigo era la persona indicada. Tal vez tiene más experiencia. Más bla, bla. Te dedica a los eventos. Para nada. Habla por todos. No, para nada. Me gusta hablar. Sí, se nota. Debe que me lo ha sentado acá. Un día lo vamos a invitar a usted. Sí, sí. Porque venga a conversar. Claro. No, la verdad es que todo surgió porque yo en la casa tuve un accidente en moto, así que quedé con licencia médica. Tenía harto tiempo. Demasiado tiempo. Ya, y me imagino que tanto. Entonces mi señora escuchó que Dribos necesitaba un manager, me llamó y me dijo, ¿Tienes una reunión con un cantante? Y yo quedé, bueno, se va. Algo nuevo para ti se me ocurre, no era manager de nadie antes. Totalmente, no para nadie, nunca, jamás. La música, nada. Además, yo cada vez que quieran terminar una fiesta me hacen cantar a mí. Mira. Después yo empiezo a cantar y se dan todos los invitados. Mal dato está pasando en tu momento. No, pero este chico, nos reunimos, escuché su música, me encantó la música. Claro. Y la verdad es que yo dije, oye, es súper fácil trabajar contigo porque eres una estrella. Entonces tus temas pegan, son rítmicos, gustan a todo tipo de público. Eso es lo bueno. A un viejo como yo, a una Lola como ella, a más jóvenes, a mayor edad. Entonces llegamos a todo público y es fácil porque en cada evento que vamos mucha gente no nos conoce en esa oportunidad y nos empiezan a escuchar y ya comenzan a hablar. Entonces es muy fácil trabajar con un artista como Drigo Sánchez. Drigo, ¿y televisión? Está en proceso. Estamos en proceso de poder mostrar ya el próximo trabajo que pretendemos lanzar el próximo año con videoclip. Ya sería aproximadamente el 2, 3 de enero estaríamos ya mostrando. Ah, ya estamos a las puertas, digamos. Sí, así que estamos haciendo todo lo posible para poder presentarlo, ojalá en algún matinal, algo ya el nuevo trabajo. Oye, Drigo, ¿las canciones son tuyas? Sí. ¿Tú las creas? Exacto. ¿Y ahí en qué te inspiras? Aparte de la mujer, digo yo. Bueno, yo trabajo con tres productores distintos. Vamos, por ejemplo, al estudio y ahí va todo fluyendo de acuerdo a lo que va haciendo el productor, lo que yo le voy pidiendo en cuanto a música. Él va tejiendo, va haciendo los ritmos y ahí vamos creando, digamos, la melodía, vamos haciendo... Y ahí vamos sacando prácticamente la temática. O sea, yo igual voy con una idea de repente, no sé, quiero hablar del desamor y termino hablando del amor. Entonces todo lo que fluye de acuerdo a lo que se va dando la música. Ya tienes producción musical, ¿no? Sí, voy por mi segunda producción musical como solista. Segundo CD. Exacto, como solista. Así que ahí ya estamos trabajando duro. ¿Por qué antes había empezado con alguna banda? Sí, yo, bueno, años atrás cuando estaba trabajando, trabajaba con un grupo. Ya. El grupo empezamos a trabajar en el 2001, 2002, en el 2006 se deshizo, seguí solo un año. Igual llevo harto rato. Sí, llevo harto rato y gracias a Dios ya se están dando nuevamente las cosas. Tuve que reinventarme y rearmarme para seguir mi carrera solista. Ya llevo aproximadamente unos cuatro años como solista ya a full. Así que llevamos una buena producción. Se han grabado videos en Brasil, en República Dominicana, a ver dónde más. Ha sido a Centroamérica porque en este ritmo hay que hacerlo caribeño, chicos. Claro. Oye, pero te ha tocado viajar afuera. Sí, me ha tocado viajar afuera. Y la sorpresita que le tengo a la gente es un video que tuve hace poco, una gira promocional en Estados Unidos. Y ahí estuve promocionando ya lo que se vi en el disco y me fui con una productora así. Estuviste en Miami también, ¿no? Sí, en Miami estuve. ¿En España también? ¿Y no fuiste a Sábado Gigante? No. Estuve poquitos días, estuve diez días, así que había que aprovechar al máximo el tiempo. Ah, qué bueno. Levantarse temprano. Esto exige mucha disciplina. Y para eso hay que trabajar arco. Sobre todo cuando andas en promoción. Exacto. Y cuando uno es independiente, que generalmente uno se va financiando todo, hay que siempre trabajar rápido, ser súper disciplinado, concreto y preciso. Hoy día es autogestión. Exacto. Todo el mundo tiene que gestionar su carrera así, con lo que hay, con los recursos propios, digamos. Exacto, sí. Oye, relacionado con eso, ¿te ha tocado muy difícil el camino artístico? Porque igual acá en Chile es difícil. Es súper difícil. De hecho, yo partí sonando más fuera de Chile que aquí mismo en Chile. Como mucho le ha costado. Me ha costado tremendamente que me abren las puertas, ya sean en radios comunales, regionales. Pero gracias a Dios ya con el trabajo y todo lo que se viene haciendo en este ya último tiempo, creo que ya se están dando un poco mal las cosas. He tenido un gran apoyo, que fue también Radio Carolina, que sigue tocando mi singlet que se llama Bye Bye, que me ha abierto muchas puertas también. Y otras radios regionales también. Carolina, Capocón. Bueno, y ahora cuenta con esta radio también. 99.3. Y se agradece. La Carolina todavía está ahí en Ejército o en Fanor Velasco, ¿no? No, está ahí desde el Mega. ¿Se cambiaron? Sí, está Ambiguña Maquina. Ya, claro, desde que ya... Bueno, yo escuchaba a la Carolina en los ochenta. ¿Cuánto tiempo que no andaba por ahí? Usted que... No, en los ochenta, imagínate. Era muy bueno. Con los prisioneros. Bueno, y muchos más. Ochenteros. Que también puede servir de inspiración para crear música hoy día para los jóvenes. En realidad todo lo que yo canto son prácticamente vivencias mías. O sea, igual se hace una historia, pero también van vivencias mías. Personales. Exacto. Y uno de los temas que fue como ha sido mi caballito de batalla tiene que ver con una vivencia mía de desamor y lo llevé a canción y ha sido un éxito total. O sea, gracias también. El desamor siempre causa... Oye, pero un hombre con esa pinta, con todo lo que viene... Sí, no puedo creer que tenga un desamor. Con la canción, con la música, con todo el bagaje, los escenarios. Pero, ¿tú crees que hay alguien que le dé la patada? No creo, ¿cierto? No, yo creo que está llorando nomás. ¿Sí? Yo creo que no. Yo no me creía. Tiene así un listado. No. No, pero desamor, claro. Pero, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo te veo súper serio. Porque cuando ha venido cantante, así como ya... Eso es como así. ¿Se fija? En cambio el serio. Es como totalmente instinto. Ahí entro yo. Ahí está tu boca. Él es el que pone el pavo, la seriedad, la tranquilidad. Una dupla, una dupla. Yo creo, es una mezcla. Esto es como un pack. Sí, va el pack. O sea, me llevo el segundo por la compra de... Te llevas el principal y el segundo por un peso. Ah, ya, ya, por un peso. Está bien saberlo. Pero el manager no se vende por separado. Ah, ya, claro. No se vende por separado. Todas las piezas van juntas. Oye, Grigo, ¿tienes algo preparado para cantar un poquitito? Sí, vamos a mostrar un singlet que se llama Retumba. El cual ya, bueno, está dando mucho que hablar. Este tema lo grabé con un... Bueno, un venezolano que está en España, radicado de Madrid. Y ya por nombre Retumba. Este tema el año pasado se grabó y este año ya empezó a dar vuelta de mano en mano. Ha tenido miles de descargas y así que andaba. Se ha escuchado alto. Se ha escuchado alto. ¿Oye, en España? Sí, en España, sí. También estuviste. No, no estuve, sino que hice una conexión y aparte ya tengo gente que me está siguiendo de su lado. Entonces, mandémosle saludos a ellos. Claro, a España, a todos los países que te están apoyando igual. Quiero mandar también un saludo a Raúl, que es el encargado también del fanspage y de mi Instagram en España. Ya. Que él también tiene ahí en el árbol. ¿Y dónde está él? ¿En Madrid o en Barcelona? Él está en Granada. Granada, qué lindo, Granada. ¿Tú anduviste por allá o no? Sí, sí, pasé por Granada. ¿Tuviste tu tour ahí en España? Sí, pasé por Granada, pero despacito, porque si no explotabas. Claro, la Granada, me imagino. Y este tema que se llama Retumba también está sonando en la radio Boom, junto con Bye Bye, también en Granada y en muchas radios más también. Buenísimo, buenísimo. Sí, en Cantabria. ¿De eso se trata? Cantabria. Sí, bueno, aprovechando un poco que se tocó el tema de España como representante de las redes sociales, para los fans que si quieran unirnos. Salúdelo, salúdelo, si están ahí. Un saludo a todos los fans que nos siguen desde principalmente España, pero también tenemos Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Los Ángeles, California. Y bueno, tenemos un WhatsApp internacional donde nos vamos pasando todos los datos, para que se unan tienen que hablarle a Raúl, al más 346-400-45328, que ahí ya van a ser parte de nuestro grupo internacional que cada vez está creciendo más. Claro. Él ha sido un promotor fundamental en lo que ha sido mi carrera en España. Internacional. Sí, porque él se ha dedicado a expandir mi música y gracias a Dios ha tenido muy buena recepción. O sea, para ser latino, muy bien, muy buena recepción. La gracia de las redes sociales es que no tienen frontera. Entonces, eso es una gran virtud del internet, porque podemos llegar simultáneamente a 10, 9 países, 15 países. Exacto. Entonces, hay mucha gente que está pendiente y te sigue. Entonces, es muy bueno. De hecho, yo te veo que tienes ahí hartos conectados en tu transmisión en vivo. Si no, pregúntale a Rodrigo Moraga. Sí, también podría saludar a toda la gente que te escribe. Aprovecha, aprovecha. Claro. A ti también, acá. Ah, también. Sí, también. Me imagino. Bueno, veámoslo. Léalas nomás. A ver, léeme, léeme. Rodrigo, por favor, léelo tú. Hable nomás. Abrazo a mi querido y gran amigo Elías Clavería, de Ilse Crespo. Ilse de Barcelona. Ah, sí, él es una admiradora. Siempre te habla. Sí, Ruth Catrileo, una gran amiga. Ruth Catrileo lo está viendo también, ¿eh? A la Ruth también un cariñoso aplauso. Saludos a tu amiga. Saludos a todos los demás. Saludos a la amiga de Elías Clavería acá. Ah, desde Barcelona, exactamente. Ilse, desde Barcelona. No, es que son un amor. Saludos a Antonio también que está viendo. Es su seguidor, Elías Clavería. Saludos. Y a mí nadie me saluda. Voy a picar, nadie me saluda. Hoy yo voy a aprovechar de saludar a Jean-Pierre Soto. Me está mandando ahí un saludo. Saludos a Jean-Pierre. A Juan Pablo. Muchas gracias por estar siempre apoyando. A Lucía Moraga. Roberto Peralta. Para la sexta región. Ignacio también de Calera. Que también vamos a mostrar un temita que grabamos hace muy poco juntos. Que unimos Santiago también con regiones. A Yaisi también. Muchas gracias por los saludos. A Romy. Blanca. Marcela. Romina. Mónica. La mayoría mujeres. Alejandra. Melisa. Lisset. Lucho. Los peores que todavía no se creen cuentos de que tienen corazones. Mujeres. Constanza. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Va a ser un WhatsApp de mujeres mejor. Muchas gracias a todos por estar siempre apoyando. Pidiendo mi música en distintas radios. Y siempre el apoyo es fundamental. O sea, yo creo que sin la gente, sin el apoyo, el artista no sería nada. No debemos a ellos. Mándale un saludo a la cámara para que ahí directamente lo foquen a usted. Un saludo a toda la gente que está viendo acá el programa Mezclado. Estamos en vivo. Rodrigo Sánchez. También. Rodrigo Sánchez en vivo. También saludé nomás. Que le gusta la pantalla. Tepía. Así que estamos muy contentos de estar acá. Así que toda la gente que está viendo la transmisión. Oye, Rodrigo, ¿cómo es tu diario vivir? ¿Tú qué haces en el día o te dedicas por completo a crear? Llama todo el día al manager. ¿Ya? No, yo creo que habla todo el día con el manager. En un 80% he dedicado a esto. Ah, ya. Igual en la mañana presto soporte muchas veces a informático. En la mañana ya después. Bueno, mi día aparte a las 6 de la mañana. Ah, tú tienes tu, aparte, tu profesión. Sí, en la mañana, claro. Claro, exacto. En la mañana. Lo que pasa es que el tema cuando uno es independiente, para poder grabar video, generar también ingresos, porque hay meses que son muy buenos y hay meses que igual te caen poco, claro. Entonces igual hay que tener algo para poder seguir haciendo música. Ya una vez está, por eso tenemos ahora el hombre Rodrigo para poder llevar a los que necesitamos el último empuje para estar 100, 200% trabajando en esto. Pero nosotros, bueno, yo parto a las 6 de la mañana ya en pie, ya a las 4 ya estoy en el estudio, entrenando, grabando, ensayando, eventos, así que muy poco tiempo. Y el gimnasio también, ¿no? Sí, también. Claro. Así que hay que estar enfocado. Claro, para la gente también hay que mantener un poquito el tema de la imagen también, que uno igual es súper importante también para la gente que sigue la música, preocuparse de uno. Oye, ¿y la parte vocal? ¿Tú estudiaste algo? La verdad que no, no. Fue solamente oído y, como les digo, empecé en el barrio, empecé a darme cuenta que podía componer, crear canciones, crear vivencias mías, poder cantarlas en canciones y eso lo llevé finalmente. Obviamente siempre uno se va perfeccionando en el tiempo, va trabajando con gente también del ámbito, gente de la música, va trabajando con productores que también uno va aprendiendo y va también a la vez tomando clases en cierta forma y ciertas cosas. Claro. Así que no paramos, no paramos. Siempre mi meta ha sido perfeccionarme cada día, ser mejor que ayer y en todo sentido. Autocrítico. Siempre autocrítico, vemos qué estamos fallando, qué podemos agregar a los shows, qué podemos hacer, qué temas podemos sacar, cómo podemos encantar o reencantar más a la gente. Y siempre estamos trabajando con eso, siempre pidiendo opiniones a la misma gente que sigue mi música, a Rodrigo, a Pia. Entonces es un conjunto de cosas, no es solamente tener el talento, sino que también hay que tener un enfoque, una disciplina, una constancia. Y siempre hay que llevarlo más allá de lo que uno, o sea, siempre uno tiene que darlo todo. Oye, tu familia me imagino que te apoya, que tienes el apoyo de ellos. Sí, yo me crié con mi vieja y mi vieja siempre ha creído en mí, o sea, desde que partí, que no tenía un computador para poder hacer música, hasta el día de hoy que ya se siente bastante orgullosa de lo que estoy haciendo. Feliz y orgullosa de su hija. Me imagino que nadie dio un peso por mí. Qué mejor, madre le saluda a su madre, el pilar de Rodrigo Sánchez. De estar viendo la transmisión también. Ahora está con las redes sociales. Si no la ve, queda grabada, así que... Ahora tiene Facebook, así que... Bueno, chicos, yo le voy a proponer una idea a todos. Diga. ¿Les parece si escuchamos el tema? Claro, que cante. ¿Sí? Que cante. No, pero... ¿Puede cantar? ¿Lo escuchamos? ¿Puede cantar un poquito? Como ustedes quieran. Ustedes digan, ¿ya? Sí, que digan. Bueno, mientras tanto nos estamos... Saludos a Colombia, Brasil, Estados Unidos, España, que están en sintonía a través de la señal www.radio.mixmania.com desde Santiago de Chile, Rodrigo Sánchez. Vamos con la música, entonces. Ahora sí, DJ, póngala y súbala. Ya, vamos, vamos. Que me vuelve loco y poco a poco pierdo el control. Que me gustas tanto que ya no me puedo controlar las ganas que tengo de verte y poderte besar. Será tu cara, será tu pelo, tus ojos lindos, tan fino, tan bello. Que me vuelve loco y poco a poco pierdo el control. Tu coqueteo me está matando. Te confieso que me gustas tanto, tanto irresistible. Tu figura y el sexy booty que me deja en la luna. Tienes tu flow demasiado sexy. Unas caderas tan ricas, baby, que me hacen volar a otro planeta. No loco sacarte de mi cabeza. Me gustaría conocerla, me gustaría saber más de usted. Hace tiempo que te miro, bebé. Yo quiero estar contigo, mujer. Me gustaría conocerla, me gustaría saber más de usted. Hace tiempo que te miro, bebé. Yo quiero estar contigo, mujer. Me gustas tanto que ya no me puedo controlar las ganas que tengo de verte y poderte besar. Será tu cara, será tu pelo, tus ojos lindos, tan fino, tan bello. Que me vuelve loco y poco a poco pierdo el control. Me gustas tanto que ya no me puedo controlar. Me gustas tanto que ya no me puedo controlar. Tienes tu ganas que tengo de verte y poderte besar. Será tu cara, será tu pelo. Tu voz lindos, tan fino, tan bello. Que me vuelve loco y poco a poco pierdo el control. Estamos en Radio Mix Mania Seguimos absolutamente en vivo y en directo a través de Mix Mania 20 con 44 minutos Estamos en Esclados Esta es la pista, ¿no? No, este es el tema Ah, este es el tema, ya Y esto se llama Retumba No, 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 no Esto es el anterior No, la que viene después ¿Cuál es Retumba? La que viene después, la que va a venir a cantar Ya, ahora me enchufé La que va a cantar, sí Ya, 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 ok La que sonó anterior, pues, se llama Me Gustas Claro, para que la gente se... Me Gustas Ah, verdad Que fue el Día de los Enamorados Claro Claro que sí Ok ¿Vamos entonces a la música? Claro, Retumba, claro Para que cantes Retumba, sí, Retumba Vamos con Retumba La grababa La grababa Radio Mix Mezclado En directo Sube, sube Dice Y nos fuimos con Retumba Tumba Pa' que mueva la cadera Tumba Esa muchacha cuando baila Me tumba Si la pica en el club Retumba Tumba 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 Pa' que mueva la cadera Tumba Esa muchacha cuando baila Me tumba Si la veo en el corazón Retumba Tumba 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 Retumba el club Te roba el show Protagonista de la novela No hay gente igual Eres de primera Un manjar Un filete Que le da el corte Un tremendo aporte Con esa cadera Cuando tumba el fronte Una guillatina Sexy muy fina Reina de la noche Pa' poner el broche Retumba Tú me vuelves loco Que yo quedo mongo La presión se me sube de a poco Con esa cintura Tremenda figura Como tú te mueves de azoto Bailando me gusta Tu cuerpo me mata Yo te quiero ver con el falla Pa' prenderte nena Y darte candela Tú cachai Que el deseo no Tumba Pa' que mueva la cadera Tumba Esa muchacha cuando baila Me tumba Si la cerca en el club Retumba Tumba 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 Pa' que mueva la cadera Tumba Esa muchacha cuando baila Me tumba Si la veo en mi corazón Retumba Tumba 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 Estamos en vivo En directo En mezclado Nos fuimos Improvisando Seguimos al mando Aquí en Santiago Centro Ok Pa' toda la gente Los migrantes Estamos unidos Chile Y todas las regiones Sube Sube Como suena Estamos en la Hayu Mix Manía Bravo Retumba Este es el aplauso Mi madre y madre Como retumba Mix Manía A esta hora de la tarde 20 con 46 ¿Se vacila a todos tus canciones? Buenísimo Buenísimo Claro Es el pan número uno Parece El que pone El de las pilas El del paulo Hay que ponerlo Hay que ponerlo Hay que ponerlo La música es así Te levanta Y esta música hace Que uno Se pone ahí A ritmo En ánimo Cuando uno quiere Ir al gimnasio Los chicos que No, pero si así funciona Esto Espectacular Es que No, es que Porque hay managers Que no son tan prendidos Son así Ya, toma de vuelo Y se queda allá Pero él es súper No, es que hay managers Que hacen la pega De todos los contactos Y nada más Claro Pero él es más que eso Él es fan Sí El número uno Mejor Qué mejor Sí, qué mejor Y la Pia ¿También es fan? Yo me enojaba Porque yo ¿Era por Lola? Ah Primero que yo Ah Yo me enojaba Y 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 yo me enojaba Ahí le dije Ya sabes qué Hazte cargo De las redes sociales Claro Se le asignó un cargo Oye, y tu señora ¿Qué opina de todo esto? De la familia ahí Con el artista Porque también la hija de ella Ella fue la que nos presentó Ella me llamó Claro Ella fue el contacto Pero también trajiste a tu hija También la incorporaste Ella también le dijo Yo creo que la Pia Debería hacerse cargo De las redes sociales Ah, ella dio la idea Ya Claro Mira, yo hago todo esto Porque la tengo a ella detrás Ya Ella me da ideas también Te empuja también Me empuja mucho La que nos levanta el ánimo A veces porque andamos medio Oye, que no nos ha costado Entre revistas Que no siempre Claro Que nos ha costado mucho Llegar sobre todo A donde queremos Golpear puertas Nos cierran demasiadas puertas Entonces ella está Y nos vamos chiquillos Ustedes pueden Yo sé que lo van a lograr Y ahí empezamos Y nos llamamos Y mutuamente Oye, ¿cómo está mi día? No, estoy bien Oye, te tengo esta noticia O él me tiene una noticia a mí Y así nos vamos Entre los dos Y mi señora Levantando el ánimo Y mi Pia también Eso te voy a decir Es súper importante El rol del manager Sobre todo Sobre todo ahora que la juventud No sé si supiste En el mundo K-pop Que se suicidó un niño Kim Jong-hyun ¿Se llama? ¿Ya? No sé el nombre Ya, pero claro El líder del grupo Entonces imagínate Porque no había un pilar Ahí fundamental Que le diera la fuerza Le diera el apoyo Entonces siempre necesitas A alguien que te esté dando El power, la fuerza Yo creo que el tema de la música Saca a mucha gente De muchas cosas De muchos oficios O sea, la gente yo creo que Que siente hacer Ya sea deporte, música O otro oficio Yo creo que saca mucho Y salva muchas vidas también Porque la gente de repente O no lo nota de repente Por eso es bueno que los padres Apoyan a su hijo Estén detrás ahí Estén detrás Siempre apoyándole Y alentando Por ejemplo A mí Yo tenía a mi vieja Pero muchos cercanos Amigos Que hasta el día de hoy Bueno, me decían Oye, no lo había logrado No lo había conseguido Oye, es un camino muy difícil Pero eso no son amigos Nunca de sonar en la radio Nunca de lograr esto Y resulta que Pero siempre estás presente Ellos que te tiran De la vía abajo Exacto, hoy en día Pucha, sabés que me equivoqué contigo Gente que no Pero sí se ha dado Que, oye La cagaste para tener perseverancia Y es un tema también de constancia O sea, de saber a dónde uno quiere llegar Tiene mucho que ver Exacto Es un tremendo ingrediente En la carrera de un artista Exacto O de alguien que le guste el arte La constancia Hay que tener una paciencia enorme Y sobre todo perseverancia Exacto Las cosas no Hay que Hay que ir una y otra vez Una y otra vez Exacto Yo creo que no hay que tener miedo a caerse Mientras uno se pueda levantar Y tenga alguien que esté ahí Dando la mano Exacto La idea es saber pararse Y eso es lo principal Y por eso hago música también alegre Música que Se prenda Que otra gente la escuche hoy Y tira ahora para arriba Que energía Mis letras también hablan de eso Hay un tema que no sé Dice desorden Como que uno está realmente desanimado Pero que la gente se prenda Y no, vamos a luchar la vida La vida es bonita Hay muchas cosas bonitas Sobre todo para la juventud Ahí viene el feedback Ahí viene la retroalimentación Con la que tú te nutres Y te energizas Y con eso puedes seguir entregando Exacto Y creando Sobre todo la juventud Que hay mucha juventud Que está con depresión igual Exacto Hay hartos niños Luego los jóvenes Que están en depresión Entonces igual Tener a alguien Un ejemplo como tú Que le dé el pago En la energía A ellos les sirve igual También tiene una responsabilidad Porque tiene seguidores Exacto Claro Pero si Con este líder que yo te decía De K-pop O sea Se suicidaron Fans Admiradores Se suicidaron Imagínate Entonces claro Tú ves a tu ídolo Que no era Lo que tú piensas Decepción Claro Hay que ser muy responsables Por ejemplo En los públicos Como el juego de la ballena Exacto Se pierde un poco El norte De donde se quiere llegar Y es un poco Porque no tiene esa guía O sea El pilar Alguien que te dé la fuerza Y obviamente Cuando tú entras acá Que fue por eso Que nos demoramos Como dos semanas En realidad En concretar Este proyecto De trabajar juntos Porque uno asume Una responsabilidad Uno como manager También está Con el artista De todas maneras Empujándolo Llevándolo Y es súper Y tienes que tener súper claro Que no es sólo el artista Nosotros tenemos un Como dijo Pia Tenemos un Un whatsapp internacional Entonces ya no sólo Son mil Dos mil Tres mil personas En Chile Estamos hablando De cinco mil Seis mil Siete mil personas A nivel del mundial Y que cada día Se van incorporando Más y más Muchos se preguntan Sobre una presentación En un escenario ¿Qué es una presentación En un escenario? Es el resultado De un trabajo Exacto De una preparación De una creación De los contactos De buscar El lugar El espacio Para poder Presentar un show Dignamente bonito Que guste Exacto De manera profesional Es el resultado Cuando tú ves un trabajo En televisión En radio O en un escenario En vivo Al aire libre O donde sea Eso es el resultado De un trabajo Exacto Detrás de eso hay mucho Sí Entonces eso Muchas veces La gente no lo entiende Nosotros Nosotros nos aventuramos Con hacer el lanzamiento Del predisco El que viene ahora Sin digamos Un apoyo De algún artista Digamos Ultra conocido Que nos fuera de enganche Para poder llenar el recinto Y no arriesgamos Lo hicimos En dos semanas de discusión Tuvimos una recepción Increíble la gente Un día que estaba Pronosticado lluvia Todo el día Un día que Ya había Una negación En algunas partes Simplemente Se llenó No puedo decir A totalidad Todo parado Todo arriba Encima de otro No Pero estaba lleno El recinto Me fue a apoyar Mucha gente El evento se realizó En la Casa de la Cultura En Cerro Navia Vino gente de Mayoco De Lo Prado Quinta Normal Cerro Navia Puente Alto Y con lluvia Mal tiempo y todo Los seguidores Siempre Fieles Y fue algo Reconfortable Fue algo precioso Fue muy bonito Reconfortable Que mejor Ahí teníamos muy poco Trabajando con Con Rigo Y la verdad es que si Lo montamos muy rápidamente En 15 días Preparamos todo Fue un trabajo Ardo De 24 horas Prácticamente Aparte de los permisos Con los permisos Con todo Y lograr El teatro Porque es un teatro Fabuloso Precioso Con una Acústica Espectacular Y ahí sonamos Y la verdad es que Si yo estaba convencido Antes después de ese show Ya quedé totalmente ¿Dónde fue eso? En la Casa de la Cultura Violeta Parra En Cerro Navia Es un teatro Precioso Que tenemos ahí Y gracias a eso también Yo hablo también Por colegas O sea Nosotros también Estamos abriendo puertas Para los demás jóvenes Que también vienen Haciendo música Que siguen la tendencia Aquí claro Hace falta un poco más De unión Pero la unión No solamente falta O basta con decirlo Sino que también Estamos trabajando en eso Para los que vienen Detrás mío O lo que yo empiezo A abrir de puertas Sigan los demás entrando Claro Porque aquí falta Un poquito de potencial Para que esto Tire para arriba En todo ámbito O sea Aquí de repente No se hacen colaboraciones Entre artistas grandes Por tema Marketing Dinego Lo que sea Entonces eso también En cierta forma La música Decisiones de productores también Exacto Y uno ve afuera Cómo funciona el mercado Y el mercado Todo hacen featuring Oye ¿Cómo se portan Las admiradoras Cuando tú vas a tu show Y todo? Porque como esta música Es tan prendida Se me ocurre Que tiene que estar Con el pantamosca Con el látigo Ahí Su manager El show dura una hora Pero la sesión de fotos Como tres Me imagino Y el griterío Y que se te debe tirar gente O sea Las mujeres Se deben volver locas La rodilla Usted responda ¿Tú crees Elisa? Yo ahí Tengo que ponerme Claro No lo toquen a él Tengo que vestirse de robot Robocop Así es Robocop Ahí lo reemplazas tú Como me pongo yo A la chiquilla me mira Y se roba Ahí lo reemplazas tú Ahí lo reemplazas tú Ahí ya podemos pasar Trigo 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 Está exagerando Porque con mi papá Nos turnamos Así como ya tú graba Yo voy a separar Y hago la filita Para las fotos Mientras Porque Él no se va a contar De eso Él se va a hacer De eso se trata Sobre todo Que digo Como súper Súper pasivo Claro Tu forma de ser Es súper pasiva Entonces yo digo Y la música Es totalmente distinta Claro A la personalidad Y arriba del escenario Se transforma totalmente Uno lo saca Te lo vibra Vamos a ir a ver tu choco Qué transformación Es la de Drigo ¿Por qué no se pone A hacer el choco? ¿Sabes qué? Vamos a hacer Estamos preparando nuevamente Pero ahí ya Nos vamos a demorar Un poco más Pues vamos a trabajar Vamos a hacer un par de temas Con orquesta Y ahí los vamos a invitar Para que ustedes vayan a ver Con músicos en vivo Con músicos Ah buenísimo Y una orquesta La orquesta de la comuna Va a estar con todos ¿Tienes pensado dónde ya? Sí, ya está todo Pero ahora lo que viene Es organizarnos bien Tengo que tener el día Y que la orquesta Puede ensayar con Drigo Claro Así que ya estamos En conversaciones Cuando tengan la fecha Nos confirman Para hacerle promoción Claro Oye Drigo Y tú cantas como solista Solo Tienes un coro Tienes alguien Generalmente yo trabajo Con Stigma Que es rigorista Tú me preguntaste Si cantaba solo No A veces va gente a ver Sí Ah bueno También Normalmente Lo más solo Claro Pobrecito Yo No más solo estoy yo El puro manager Claro El puro manager No está haciendo el loco Todo el rato Y tú cantas solo No A veces va gente a ver Y canta más que Drigo El manager No Si le imagino Claro Todo el rato Es que ahí yo aprovecho Porque como nadie me escucha bien Claro Ahí ya El aprovecho Dentro del show Está montado todo Con el coro Y todo Pero es que trabaja especialmente Con Stigma Sí Yo trabajo con Stigma Un corista que es el que me apoya Para los shows más largos Así que con él Con él siempre trabajo en escenario Bueno hay veces que no No se dan los tiempos Pero La gran mayoría de las veces Está para los shows Ah ya Es como un amigo de aparte Incondicional O sea yo con él partí Mi segundo grupo que formé En el año 2011 Y ya cuando me decidí A trabajar solo en el 2013 Él siempre estuvo Todo a mi lado Lo que pasa es que Él después fue papá Entonces se empezaron a complicar Los tiempos Claro Y tuve que tomar una decisión Y no se dieron los tiempos Y tuve que seguir solo Porque era Es lo mío esto Entonces Pero él siempre ha estado Cuando lo necesito Y obviamente ya es parte del staff No me pude acompañar A todas las giras O a todos los eventos Que yo puedo Pero por lo menos La mitad del evento Está él Y está ahí apoyando A la gente Sí Hacemos un show Pero se potencia Tremendamente Es súper Oye ¿Y qué opina de todo esto Vía? Porque tú también Eres como tranquilita O en la pura cara Nomás te queda Pero es como si También No sé Acá el papá El único plástico soy yo Lo único plástico ¿Qué opina de Drigo? No, está yo con contigo Sí, porque Pasan todo el día Juntos ustedes O sea En conjunto En un grupo Entonces Ustedes están siempre Claro, bueno En verdad yo contigo No estamos tanto No nos juntamos tanto Ya Pero a mí Igual hay más contacto Porque él me manda Las fotos Y yo he aprendido Como un mundo nuevo Con esto Porque yo veía Por ejemplo A los famosos Y yo dije Ya yo voy a subir fotos Y ya yo me hago cargo Pero en verdad Es difícil Es difícil hacerlo conocido Y que toda la gente Que la gente enganza Claro, está hablando De repente No sé Yo estoy en mi trabajo Y me llegan mensajes De España De Colombia Como yo los manejo Por el internacional Claro Y me preguntan Y yo así como Ya Déjame preguntar Y te confirmo Y te aviso O igual El tener que hacerse el tiempo Para ir a los eventos Esto es como Un mundo nuevo Todavía me estoy como Evento masivo Claro Por ejemplo El día de la Teletón Yo no sé Si estaba igual O más agotada Que Drivo Porque yo los acompañaba A los eventos Les sacaba fotos Subía las cosas Y aparte Había ido a mi trabajo ¿Y en qué trabajaste? Yo trabajo en un call center Ah ya Mira, nada que ver En todo caso Que estás todo el rato Sentada ahí Igual me sirve Te saca de tu Pero te saca un poquitito De la rutina Sí Porque totalmente Estoy súper agradecido O sea la paciencia que tienen Porque obviamente Una cosa es presentarse Otra cosa también El tiempo espera El traslado Bueno Eso es lo que A eso me refería yo Claro Y muchas cosas Si de repente Por ejemplo La paciencia que hay que tener Muchas veces Porque obviamente El artista Tiene que ver otras cosas Y de repente Tienen que irse esperando Claro Entonces Pero la paciencia Ha sido increíble Y un apoyo fundamental O sea Y de repente me reta Si tengo que mandar fotos A ella Todos los Mandar fotos Hoy no me han mandado fotos Así que ya Mandamos algunas fotos Claro Porque las redes Hay que nutrirlas Claro Todos los días No pero igual Al principio era como complicado Porque yo como no Yo siempre lo he visto Como muy famoso Entonces a mí de repente Decirle como Mándame una foto en el gimnasio Me daba como vergüenza Entonces era como Papá dile tú Que me la mandas Pero tu papá siempre Ahí No importa Él Oye Las redes sociales Den al tiro Sus redes sociales Porque ya vamos a estar Terminando el programa Ya nos vamos Entonces aprovechen de dar Sus show eventos Exactamente 21 horas Hora de Chile Claro Den sus show Eventos que tenga usted Diga ahí Que es lo que hay Que es Las redes sociales Claro Que tenemos Ahora el 29 Una presentación En Coinco Ya Al sure Rancagua Sí Rancagua Ahí vamos a estar En un evento Beneficio del Gocha Unos chicos Vamos a estar En el Estadio Municipal De Coinco En el Estadio Municipal De Coinco Con gente discapacitada Y todo Así que Ahí para que vayan Todos ese día Y para el 30 Estamos en conversación Con una discoteca Lo más probable Es que ya hoy día O mañana tenga ya Confirmado el horario En que vamos a estar 12 o 1 de la mañana O sea 31 mejor dicho Claro Que es lo más próximo Y de ahí ya En enero Ya vamos a estar Con otros proyectos Se viene el lanzamiento El video Y ya tenemos En conversaciones Con otras discotecas En la playa Así que No, tenemos Tenemos hartos proyectos Un buen repertorio Manten saludos A la gente Que los apoyan Los saludos Sí, vamos Aprovechen de mandar Vamos a mandarle A toda la gente Que está aquí En conectar En Facebook Sí Bastante saludos Saludos Léenlos nomás Así que Acuérdate La página La página La página del fanpage En Facebook Sí ¿Dieron ustedes los datos Por interno Dieron los datos Sería Grigo Sánchez Artista Grigo Sánchez Chile Chile Es el del Instagram Grigo Sánchez No, ese es el de Facebook Ah, perfecto Sí El de Instagram Es Grigo Sánchez Y un bajo oficial Ya Y el de España El de España Es Grigo Sánchez El de España Es solo Grigo Sánchez Grigo Sánchez Y el mío personal Privado Pero que yo acepto Toda la gente Es El Sólido El Sólido Grigo Sánchez El Sólido Un millón de amigos Manten su saludos Ya, vamos a mandar un saludo A la gente que está conectada Aquí viendo la transmisión Dale, léenlos nomás Sí Pablo dice Yo leo los míos Pablo Poblete Dice saludos bro Víctor Vargas Dice que está viendo Muchas bendiciones Víctor Vargas Ignacio Dice muchos saludos Israel Que uno de mis productores También está viendo Así que Saludos Eric Un gran amigo también De infancia También lo está viendo Así que muchos saludos Josué También está mandando saludos Diego Israel Ay, ahí Tiene gente Así que Pero saluda a toda la gente Que está ahí conectada Muchas gracias por el apoyo Siempre contento De que me estén siguiendo Mandando la buena onda Y siempre Siempre voy a estar agradecido De ustedes De todo el apoyo Que me entregan El cariño Que realmente Es lo que a uno Lo conforta Y le da muchas ganas De seguir creciendo Y seguir trabajando Tal cual La gente es tu apoyo también Así yo también Quiero saludar A nuestro público Nostálgico Son 56 saludos Por si acaso D.J. Allen D.J. Allen D.J. Allen Que está mirando La transmisión D.J. Allen Acá tiene las puertas abiertas Cuando quiera Venir a su nuevo trabajo Pasar a bici Muchas gracias Viene nomás Y listo Acá le hacemos También agradecer Por la acogida Que nos dieron A todos como equipo Sí, ¿no? Un placer conocer A Rodrigo Moraga A Pia Moraga Sí, sigan Una bonita familia artística Sí, se ve bien ¿Verdad? Sí Hable Ahora que puedo hablar Sí, queremos mandar Un gran saludo A todos los fans De todas maneras A todos esos fans Que nos están siguiendo Que ya son cotidianos Que todos los días Nos están escuchando Y todos los fans Que se están agregando Nuevamente Incorporando Claro, me imagino Internacionalmente Está full O sea, la verdad Es que nos están dando Mucha pega Y yo les agradezco eso Porque entre más trabajamos Nos sentimos mejor Porque estamos más alegres Más contentos Hay cosas que hacer Claro Como dijo Rodrigo Nosotros partimos A las 8 de la mañana Y estamos conectados Mandando mails Y ahí está Horas altas Me imagino Exactamente Pero encantado Y gracias a Mix Manía Por habernos invitado Programa mezclado Con gusto Sí, un gusto Conocer a este equipo Todo el éxito Todo el power para ustedes A los controladores Que ahí nos ayudaron Con la música Sí, muchas gracias Jairo A Jairo Muy amable Y la verdad que un gran abrazo Dímelo Jairo Sí, Fénix Bueno y a todos los hermanos latinos Un gran saludo Un gran abrazo Claro Desde Chile Ahora viene un programa Que se llama Pasaporte Con Junior Quintero Y él es un programa Este es un programa colombiano Así que también le mandamos Salud acá Que se viene a incorporar Ah no, no, no Oye mi último aviso Mañana 22 de diciembre Estaremos en Espacio Beloni Presentando el show De Salos Reyes Ya, que buen show Y en Ernesto Pinto La Garrigue 179 Espacio Beloni Y el 6 de enero Y el 6 de enero vamos a estar En la SCD de Mall Plaza Todo al lado Presentando el show De Wildo Pura nueva ola Que bueno, bonito Bonito, bonito Bueno, nos despedimos entonces Mandamos los saludos acá A las cámaras Gracias a todos Que estuvieron en la transmisión Y hasta mañana Chao Chao Chao, gracias 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vente, vente Ya no regrese Enfrente vuelo Con tus sentiras Vente, vente Ya no regrese Enfrente vuelo Con tus sentiras Bye, bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Si me vas Bye, bye No quiero verte más Salte de mi vida Ya no vuelvas más Yeah Hay nosotras más De Trigo Sánchez El solito La verdadera esencia Pure